Con una respuesta favorable se llevó a cabo la primera jornada del año de cirugías extramuros realizada en el Hospital Integral El León, donde se valoraron a 70 pacientes. Fueron un total de 70 valoraciones, 70 pacientes que fueron valorados y de ellos se realizaron 3 cirugías de estrabismo, 11 de terigión y 15 cirugías de colocación de lente intraocular por catarata. Oigan, en estas operaciones, ¿cuántos fueron en total de menores de edad beneficiados? De menores de edad nos importó mucho, fue solamente un menor de edad de 6 años y otro de 9 que tenían estrabismo, esto es la vista desviada, entonces son pacientes muy delicados que afortunadamente les fue muy bien, se manejaron como cirugías ambulatorias, fueron egresados inmediatamente a su casa y con buenos resultados en la recuperación de su movilidad de su vista. Oscar Sánchez Velasco, encargado del hospital, mencionó que se beneficiaron a dos menores de edad realizando un total de 43 cirugías. Ya tienen cerca de 10 años el programa de cirugías extramuros, es uno de los programas más exitosos que hay dentro del Sistema Nacional de Salud y en Atlixco llevamos cerca de 6 años que se están realizando, entonces estas jornadas son de 2 a 3 veces al año, esta es nuestra primera jornada de este año. ¿La próxima dentro de cuántos meses? Es muy probable que para septiembre de este año se realice la siguiente jornada. Estas jornadas se han realizado por más de 6 años en el municipio, esperando que la segunda se lleve a cabo en el mes de septiembre. Sí, nosotros podemos estarlos capturando a medida de que vengan a solicitar servicio de valoración de esta cirugía e ir acumulando sus casos para cuando ellos regresen aquí, entonces la indicación sería que pasarán a su centro de salud para que les otorguen una consulta, una valoración con nosotros y entonces irlos anotando en nuestras listas para tenerlos en cuenta, solicitarle los laboratorios que requieran y así tenerlos en cuenta para el siguiente evento. Es por ello que los interesados deberán acudir a las consultas de valoración y si la cirugía es urgente, se canalizará a otros nosocomios. Programas respecto a la cirugía de examuro, les digo que se repite hasta septiembre. Bueno, nosotros estamos con el programa continuo de recepción de pacientes y si alguno de ellos requiriera una intervención urgente, podemos remitirlos a algunos lugares cercanos, por ejemplo pueden ir a Matamoros, pueden ir a Cholula, donde nosotros tenemos el calendario de estas jornadas, entonces si es urgente una de estas intervenciones, podemos referirlo a que vayan a esos lugares también. Pues nada más decirles nuevamente que el hospital está abierto para todos ustedes y tenemos la firme intención de seguir trabajando, mejorando todos los días y tratar de evitar algunas complicaciones que hay por la demanda excesiva de trabajo, pero estamos para servirles. Con imágenes de Montserrat Rojas, para Informativo TV, Nayeli Martínez. ¡Suscríbete!